Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo lo lleváis? Bueno, os voy a presentar por petición de algún seguidor que me ha comentado dónde se encontraba el vídeo de los pequeños gambarios y deciros que en vez de subir o resubir el vídeo, lo que voy a hacer es realizar otro nuevo. Lo que os estoy presentando es una instalación de aproximadamente 65 pequeños acuarios de 30 a 15 litros. En este en concreto son 65 de 30 litros de tetra, en el cual aquí lo utilizamos para los betas, para las gambas. Hombre, como es lógico, las gambas están con gambas, los betas están metidos con peces que son apropiados y que no las tenemos revueltas, betas con gambas y todo esto, sino que vamos un poquitín, como estáis viendo, aquí estáis viendo borrachito, L, aquí tenéis un media luna, cardenales... Es un poquitín acuarios comodín. También os digo y os repito que siempre lo he comentado en la presentación de cuando realicé el último vídeo de estos acuarios, aquí hay un halmon, que todos los betas que tenemos a disposición para su venta están metidos en acuarios. No hay ningún betas que lo tengamos en vetera. El acuario más pequeño es de aproximadamente unos 15 litros. Por lo tanto, quiero que tengáis en cuenta que aquí no vendemos los betas en veteras. Aquí tenéis otros 4 acuarios, más el de la pared 5, que hay también otro betas. Hay betas por todos sitios, puede haber 30, 40 o 50 betas. Ahora mismo hay halmon, hay espléndez, hay dumbo. Más bien los básicos, lo que nos demanda el cliente son betas que no sobrepasan los 15, 13, 12 euros. Como es lógico, un dumbo está muy cercano al precio del halmon. Bueno, pues vamos a seguir. He hecho una reforma en otra zona de pequeños gambarios. Y bueno, ahí estáis viendo que la instalación está bastante completa. Una pena que no me haya traído la escalera para amortizarla, porque, bueno, aquí tenéis también bastantes L. La verdad es que estos gambarios o estos acuarios están dando muchísimo juego, porque los aprovechamos al máximo y le estamos sacando partido. Siempre están llenos. Aquí tenéis el rasbo brambosquito, el brillitae. La verdad es que está muy estable, está muy bien. Y bueno, no sé yo si me podré subir aquí. A ver si me puedo subir. ¿A dónde tenés bien? Ahí, por la Isla Escalera, para que vean la panorámica. Trini, ten cuidado con el agua del asiático. Y bueno, la verdad, la panorámica de los gambarios, como veis, es espectacular. Bueno, este vídeo va para Mundiacuario, pues como es lógico, es un vídeo catalogado semicomercial y va hacia Mundiacuario, no hacia Hobby Pasión. Bueno, nos vamos ahí. Ya se ha caído el mic otra vez. Vaya rasa con el micro. Bueno, anda que a unos 25, 26 que han sido restaurados esta semana. Yo calculo que me he tirado, va a pasar por aquí, me he tirado tres días dándole caña, lo he reformado enteros y la verdad es que han quedado preciosos. Aquí van a, predominan un poco más los betas, pero estamos los mismos. Son gambarios, son vetarios y son para pequeños peces. La verdad, han quedado espectacular. Aquí hay, bueno, voy a subirme, aquí sí me puedo subir en la escalera. Beta Corona, hay por todos sitios betas. Lo que pasa es que lo bueno que tienen también, aquí tiene ahí un espléndez, precioso. Y, para que veáis la panorámica, estos gambarios, este módulo tiene aproximadamente tres metros y medio. Vamos a ver si lo conseguimos, hacer una, tiene aproximadamente tres metros y medio de alto. O sea que aquí en la parte más alta, como es lógico, hay que hacerla con la escalera grande, no con la escalera pequeña. No sé cómo se verá, porque me está dando ahora mismo el sol de cara y estoy ahí un poco a ojo. Observar. O sea que tenemos disponibles para los betas, 85 pequeños acuarios. Y nos sentimos, pues, bastante felices y contentos de decir que aquí los betas, pues, no se venden en veteras, sino en acuarios apropiados para ellos, como estáis contemplando. Bueno, pues nada, espero que os guste y igual ya le dedico un vídeo un poquitín más a fondo de las especies que tenemos dentro. Pero hay muchísimas especies en estos 85 pequeños acuarios, sobre todo peces pequeños, como es lógico. Y muchísimos betas. Esta semana me parece que han venido unos 40, 45 de Splendid, Halmon, Corona y Dumbo, me parece que han venido también. Y bueno, aquí, pues, como estáis contemplando, pues buscamos eso, buscamos un poquitín, pues, que se vean, pues, los betas lo mejor posible. Estos son de 30, todos tienen su fondo, como estáis viendo, son de 30, de 30 litros. Aquí tenéis abajo, este, de 80 litros. Ahí hay, por ejemplo, Kuli, los Chakuli. Y bueno, en todos, en todos hay betas. Lo que pasa es que, claro, la ventaja que tienen los betas en los acuarios es que se esconden y tienen bastante intimidad. Ahí hay otro escondido. Y entonces, pues, están mucho más relajados, como es lógico. Y está, pues, eso, en una situación de dignidad correctamente. Y eso, pues, creo que es mucho mejor tener los betas a la hora de venderlos en acuarios que en veteras. Bueno, pues nada, chicos. Espero que os guste la instalación para los betas. Y deciros que es una instalación que lleva ya con nosotros, esta y la otra, aproximadamente unos 5 años. Estas son de las últimas instalaciones que se realizaron en Mundiacuaria. A ver si consigo hacer una panorámica. Aunque esto es muy grande, pero hay veces que observar. Si veis el módulo que hay al lado. Y el cacho módulo que se ve ahí de... De pequeños acuarios. Pues nada, buenos días a todos.